Un sospechoso se fugaba a toda velocidad de la policía de Australia y al verse cercado en una playa, aceró para meterse al mar con su vehículo. La camioneta quedó totalmente sumergida y aunque el sujeto escapó por una ventanilla, no llegó lejos porque la policía lo detuvo cuando este nadó hasta la orilla. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.